Como en los viejos tiempos. Messenger regresa. La aplicación está disponible para Android. Los creadores de esta aplicación cumplieron el antojo de muchos internautas, el regreso del chat de Messenger. Messenger. Usuarios aseguran que al iniciar sesión han podido traer de vuelta las opciones del antiguo servicio de mensajería. CLM, Chat Libre Messenger es la aplicación que está disponible solo para Android. Para ingresar debes escribir tu cuenta de correo y agregar a tus amigos. Ahora sí, ¿estás listo para pasar horario horas platicando con tus amigos?.